Una de las cumbias del recuerdo, corregida aumentada a petición de La Habana que hoy nos acompaña Y esto es para que se asusten Vamos a bailar esta rola especial para La Habana que viene a bailar a gozar en este programa especial ¡Ellis! ¡Samora Cintia! ¡Oye! ¡Escúchalo! ¡Yolí Deme! ¡Báigalo! ¡Gózalo! ¡Samora Cintia! ¡Qué! 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 ¡Qué sabor! ¡Qué sabor! ¡Pero qué! ¡Sabor! ¡Bienes la hermosa y solo y su принципе! ¡Cucho Klara! ¡Miguel Abel! ¡Mari Ángel! ¡Enano Bendito! ¡Cucho San Malapafe! Y todos los Greñas Greñas de Carapijero con Famoso ¡Famoso! El vampiro Niños Plus Maldito Logro ¡Marillolo! ¡Soy los famosos! ¡Y ser el más poderoso! ¡MG má', que Dios y la virgen se cuide! De tu familia poderosa, no te olvides Mis amados cielos del barrio Chemo En San Luis en Wiloyota Cholula, Capu, Bala, Vicky Sapo Pachi Paso, Johnny Romero La chamarrita De los ojitos bien bonitos Puro famoso a la verga Con el más poderoso Suéngalo Así Para la famosa albis Hasta Toltunga El famoso Mariolos Desde Cancino Toda la perra Vida famosa Escúchalo Amigo es más reconocido Como el maíz por todo el país Amado de las caslahuacán Ese chino y el maquín machoqui El famoso perrito Famoso a la verga El más poderoso Llegó a mi chico poderoso En la parte de su vida Antonio de su mujer Lanaye Hola 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 Para el noches y su primo Víctor Para su esposa Fabiola Si por cierto Los famosos La banda de la bella Rusia Famoso Y todo mi granas desde que la dijeron Para el bandis y su pequeña Amy Los dignos ven El más poderoso El más poderoso Que bonita canción para enamorados hoy El más poderoso Y el más poderoso Famoso Que pasa mi amor Acaso crees que no lo sé Famoso Sabroso Famoso ¿Qué pasa mi amor? La vida junto a ti, te siento muy feliz, te vienes a ver, y me has de ser feliz, y me has de ser feliz. Y nos daré gracias a sus ciencias en ti, te dejes nunca ator ya, por lo que necesito ya. ¡Sueve los famosos! ¿Qué pasa mi amor? Famosos, alaganes, aure, cortés, pitucas, begui, zapatero, manzana, charlie, ocharlie, Muñeco, Chino, Dora O famoso, Sidro, Bosco, Bruja, Metola Para Lilia y Pax, Barajas Chalupas y Brato Famoso El más poderoso Para el club de Zamorrosita La hermosa, Lucerito Zapagotos del Monte Pizar Así El más poderoso Y ya se Pizar, famoso, Yobas, Busy, Chuy, Pantera O Coyo y el Cabra La van a ruidos de la calle Los primos locos Para soneros del barrio, Panchitos Locos Contigo Pizar Se va la compra Famoso, sí señor Ahí Para la cuatraliante, Chicharrón y Manny Para Chispita y el Changuito Ratoncito Gordo Pisa Chema Vamos a la verga con Llegaron niños Perea SJR, Nicky Tumlac Famoso Pekas y Vagy Cesar El culón Famoso Llegaron niños que nos ofrecen El más poderoso Famoso Flippy La gente de Barranca Onda Para Hermosa Laurita La Magocha y el Gato Son Pequeña Amy Niños Perea Contigo Ahí está Qué bonita canción Para los amaros Háno a la habit Krypinkos Tampoco El círculo Tampoco